Hola mis queridos amigos como están? Les doy la bienvenida una vez más a este nuestro canal de cocina y el día de hoy haremos este delicioso pastel 3 en 1, 3 delicias o chocopay entonces este pastel está compuesto de flan napolitano, un cheesecake de queso y un pan de chocolate bueno yo voy a ocupar un molde de 26 centímetros de diámetro al cual ya le puse caramelo y para hacer mi primera capa voy a hacer un flan, voy a ocupar 6 piezas de huevo, una lata de leche condensada una lata de leche evaporada y vainilla, esto lo voy a licuar y voy a poner mi primera capa del flan para hacer el pie de queso voy a ocupar una latita de leche condensada, voy a ocupar huevo y también voy a ocupar barras de queso crema y una media crema y voy a ocupar una harina para hacer un pastel de chocolate con los ingredientes que me muestre la cajita es como lo voy a realizar y pues solamente vamos a hacer estas 3 mezclas van a ser 3 en 1 y la verdad es que va a quedar súper súper rico este es para el flan, este es para el pie de queso y este es para el pan de chocolate lo primero que voy a realizar en un recipiente voy a poner la harina para hacer mi pastel sabor chocolate y voy a agregarle los ingredientes que marque en la cajita de descripción que viene en esta harina cada una de las harinas pues trae sus propias instrucciones y entonces vamos a realizarlo así o pueden hacer una receta de pan de chocolate que no tenemos aquí en nuestro canal entonces lo vamos a revolver perfectamente hasta que no quede ningún grumo y en el vaso de la licuadora lo que voy a poner es el huevo, la leche evaporada, la leche condensada la vainilla y lo voy a licuar perfectamente, este es para hacer el flan y hacer la primera capa de nuestro pastel, entonces ya que lo tengo así vamos a agregarle la leche condensada incluso si quieren o no lo quieren muy dulce pueden agregarle solamente media lata de leche condensada ya vayanle checando ustedes, lo vamos a licuar perfectamente y lo vamos a poner en nuestro molde lo vamos a llevar a baño maría durante 30 minutos y es momento de ir haciendo el pie de queso en el vaso de la licuadora voy a agregar los 3 huevos voy a agregar la barrita de queso crema de 190 gramos vamos a agregar también la leche condensada que aquí va una lata vamos a agregar la media crema que viene de 250 mililitros la que yo compré pueden ocupar la que marca que ustedes decidan como lo estamos observando aquí todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente para que no nos quede ningún grumo yo ya metí el flan, ahorita está en el fuego a temperatura está sobre la estufa y va a estar durante 30 minutos a fuego alto y todo esto lo voy a licuar pasados los 30 minutos les quiero mostrar, ya quedó mi flan y es momento de agregarle mi segunda capa les recomiendo que si quieren lo que pueden hacer es apagar el fuego y agregar la siguiente capa y ya posteriormente le vuelven a encender o lo están haciendo así como yo lo estoy haciendo con el fuego encendido para que siga conservando el calor lo voy a cubrir con papel aluminio y el pie de queso lo voy a dejar 40 minutos más a fuego medio para que termine de cocinarse bueno ya transcurrido el tiempo ya pasaron 40 minutos más y sigue aquí mi pie de queso ya está cocinado y voy a agregarle la mezcla de mi pan de chocolate y lo voy a dejar durante 30 minutos más tapado con papel aluminio a fuego medio sobre la estufa a baño maría transcurrido el tiempo y que ya dejé enfriar aproximadamente dos horas mi pastel con mucho cuidado voy a despegarlo de las orillas como lo estamos viendo a continuación y lo voy a voltear y con mucho cuidado lo vamos a desmoldar es importante que tiene que estar muy muy frío porque si no lo que va a pasar es que se les va a deshacer y miren este es el resultado la verdad es que queda muy muy rico ya si ustedes quieren hacer el caramelo recuerden que se hace con una taza de azúcar y tres cucharadas de agua a fuego medio entonces es momento de cortarlo para que ustedes lo vean la verdad es que este es un pastel súper delicioso son tres capas en uno es muy fácil si se dan cuenta lo hicimos sin horno lo hicimos sobre la estufa si ustedes quieren ver cómo sale en el horno eléctrico háganmelo saber en los comentarios espero que les haya gustado este vídeo recuerden que si fue así no olviden suscribirse regalarme un me gusta y compartirlo en sus redes sociales que Dios los bendiga muchísimas gracias 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 gracias